El circuito de Jerez ha acogido la tercera sesión de pruebas del Alpine A424, en donde ha estrenado una nueva decoración. Durante esta tercera sesión de pruebas en el circuito de Jerez, el Alpine A424 ha estrenado una nueva decoración azul, obra de los equipos de diseño de Alpine dirigidos por Anthony Vilan. Con este nuevo traje, el A424 rodó bajo unas condiciones meteorológicas extremadamente caprichosas, que permitieron al equipo continuar con el desarrollo de este hipercar. Estas pruebas permitieron mejorar el control de los sistemas de a bordo y en particular la hibridación y el diferencial y seguir trabajando en el funcionamiento de los neumáticos Michelin. Las condiciones meteorológicas también brindaron la oportunidad de afinar la puesta a punto en condiciones de lluvia. También se realizaron los primeros recorridos nocturnos, lo que permitió ajustar los faros y la iluminación interior, elementos clave para prototipos de este tipo. Por otro lado, se continuó con el trabajo aerodinámico, evaluando diversas piezas de cara a las próximas pruebas en el túnel del viento y a la homologación del A424. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!